En donde estoy, creo que mi nave es extravió, pero no importa, porque tengo tachas y perico, tachas y mucho perico, ¿qué es eso? Creo que es un meteorito, se va a estrellar contra nosotros, pero no importa, mientras haya tachas y perico. Tachas y perico, tachas y perico, tachas y perico, tachas y perico, ay, 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 que rico. Soy un galán espacial Estoy en el espacio Conmigo Vete despacio Hazlo Hazlo despacio Tasha Tasha siberico Tasha Tasha siberico Tasha Tasha siberico Ay que rico Tasha Tasha siberico Tasha Tasha siberico Tasha Tasha siberico Ay Ay que rico Tasha 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 Y Tasha Tasha Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.